Sin lugar a dudas nuestros canales son un grupo de empresas sumamente cómodos. No sé si hay algo que tienen los canales de Valle, son canales de Valle, son canales de Valle y de Córdoba. Y que muchos de ellos, no solamente vienen de Valle, sino de Valle, sino de Valle, que también gracias a la administración de Norte, hay un sinfín de empresas que han venido haciendo negocios para nosotros, en el modelo de Valle, por mucho tiempo. Hay muchos parques que han venido haciendo negocios por 25 o 30 años y que eso es lo que les ha ayudado a permanecer a largo tiempo también. Claro, era una gran familia de Valle. ¿Qué me falta? ¿Qué me sobra? Yo diría esto, me parece que no se sobra acá. Yo digo que al contrario, con otros canales, proactivamente estamos haciendo búsqueda de canales. Incluso tenemos un programa que se llama Roles. Es un programa que lo que hace es aumentar la búsqueda de canales nuevos a través de este programa que se llama Roles. Roles significa la R de Recruiting, Onboarding, Activation, Development, en el Cero. Es básicamente reclutar, activar, limitar al canal. Es un programa que se ha visitado que se llama que para traer canales nuevos. Consistentemente estamos saliendo canales nuevos. No se trata de traer canales a que me convictan a los que a veces existen. Sino que vayan a la vez en los que no. Todos me hacen falta, sin duda, me daré en el corte. Me hacen falta. Yo quiero proactivamente que los canales que estén vendiendo a los que no trabajan en el corte, vendan mal. ¿Por qué? Porque hacen más plata del mismo a Valle. Es probado. Los canales que venden en el corte en la Valle hacen más plata que los canales que venden en el corte en la Valle. Es cierto así. Entonces me interesa que los canales sepan eso y que intenten. Vendan o no venden. Es una cuenta que efectivamente esa es la idea. ¿Ustedes quieren pasar por abajo? La estrategia de canales de aquí nosotros ha sido muy segura. De hecho, ahora es un dato. Hace cuatro años, tres años y medio, en Latinoamérica el 50% de las ventas provenían de los canales. Hoy tenemos más del 90% de las ventas de productos que lo venían de los canales. Por otro lado, un giro muy importante por el foco que hemos puesto en los canales. Por eso nos lleva a la compañía prácticamente la primera basada en la zona de la Comunicación. Luego, reforzando lo que decía Roberto y bajando a lo que es la estrategia nuestra, la que conozco. Definitivamente no nos sobran canales. Lo que uno tiene que ir analizando es en la medida que incorporan nuevos productos, es si el canal actual está dispuesto a comercializar ese producto. Hay canales que son extremadamente eficientes, cubriendo el segmento más para ti. Para que yo ese canal le digo, le pregunto, que vaya a vender soluciones, que hoy a día tiene disponible para el segmento de pequeños y medianas empresas. Esa es plana quizá me dice, ni estructura nunca pensada para él. Entonces, el programa que mencionaba Roberto, que nos ayuda hoy a tener una mayor capitalidad. En un territorio como la Argentina, que es muy diferente a Chile, todos sabemos que hay una gran concentración de empresas y de negocios en las capitales. Pero como uno sale de la capital, empieza a descubrir que el cliente está fuera de la grande ciudad, está desatendido. Entonces uno tiene que buscar cómo incrementar esa cobertura. Es el concepto que Roberto mencionaba. No quiero producir el negocio que ha ido con el canal actual, sino que quiero que el canal nuevo traiga más negocio a la mesa, así que el canal crece a nivel de negocio, y ahora lo crece a nivel de negocio.